Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy hablaremos de las tortugas ninja caos mutante, la última película en traernos al cuarteto al cine. Antes de comenzar deciros que va a ser un vídeo sin spoilers, podéis verlo tranquilos y tranquilas, pues no voy a decir nada más que pueda fastidiar el momento de ver la película. Pero sí que hay alguna pequeña mención, referencia, algún punto de la película que luego cuando lo veáis, reconozcáis y podáis dar vuestro punto de vista después en los comentarios de este vídeo, os lo agradecería. Empezamos hablando de la animación de las tortugas ninja, lo mejor de la película, sin duda, es su fuerte, este estilo le va genial, me encanta el diseño de las tortugas ninja y toda la representación de la ciudad. Quizás el tema de los humanos no me acaba de cuadrar, ese diseño asimétrico demasiado pronunciado de las caras, pero ahí vamos, Splinter está muy bien hecho y lo de April O'Neil, pues quizás sea el punto que más cuesta, pero una vez arrancada la película y acostumbrados al personaje de una vez arranque, venimos a disfrutar de la película de las tortugas ninja, así que es una cosa aparte. Sobre la música quizás tenían que hacer más referencia a las tortugas originales, serie de televisión o película de los 90. Me faltó el tono de las tortugas como pequeño guiño a esta película al reencuentro al fan del pasado con el actual. Y es que no nos olvidemos, no nos engañemos, el público que va a ver las tortugas ninja hoy en día es el niño que en su día jugaba con los muñecos y los juegos de NES, etc. Hoy, siendo padres, llevamos a nuestros hijos a ver estas películas. Vale, contadme más. Mola sin dudarlo, visualmente impactante, es lo más divertido que verás en el cine este año. Otro de los problemas que encuentro en esta película es la historia, el origen de las enseñanzas de artes marciales para llegar a ser ninja. No es la mejor forma de representarlas y cuando lleguéis a este punto me entenderéis. Es un momento gracioso para la película, pero pierde gran parte de la historia de las tortugas y cuesta asimilar un poquillo. El desarrollo de la idea de la película no es mala. Está muy al margen de lo que tenemos como idea, es decir, nosotros estamos acostumbrados al clan del pie, ya me entenderéis. Esto no lo vemos, no lo vamos a ver. Incluso el enemigo más icónico de las tortugas no lo encontraréis. A mí me gusta la idea de que las tortugas vayan ayudando a los ciudadanos de Nueva York desde las sombras. Cuando la banda de estos tipos encapuchados van cometiendo delitos, pero aquí no lo veremos. Aquí vemos unas tortugas que son adolescentes y que con 15 años quieren saber más del mundo. Quieren compartir su vida con los humanos, pero evidentemente no serían aceptados. E incluso en un momento fueron rechazados en el pasado. De ahí que Splinter, su maestro, decida alejarlos más todavía del exterior, manteniéndolos en las cloacas de la ciudad. Los cuales al ver otros mutantes se sienten emocionados, descubriendo a seres como ellos que los aceptan. Pero claro, sus ideales con los que han crecido no son los mismos que los otros personajes. Esto hará replantearse ideas de su hermandad y de sus ideas a las tortugas. La inclusión de personajes que no son necesarios me chirría demasiado en las películas de animación últimamente. Parece que hay personajes que tienen que meter para hacer graciosa la película. Y si hay una película que no hace falta, que no hace falta que metan personajes, son las tortugas ninja. Porque cada tortuga tiene su carácter y no son necesarios más personajes. Leonardo siempre, como líder, es el más sensato y el más serio. Más parecido a Splinter. Rafael es el más temperamental y orgulloso. Michelangelo es el más loco, más bromista. Y Donatello, el más creativo e ingenioso. La combinación de los cuatro es suficiente como para que no necesiten más personajes alrededor. La escena de la terraza en los primeros minutos de la película es el claro ejemplo de que los cuatro se bastan para llevar la película y hacerla graciosa. Entonces, la valoración de la película, aunque se ha dicho muchos puntos negativos, es positiva. Vamos a liarla, parda. ¿Parda? Estamos ante un reinicio diferente. Sabemos de dónde venimos, de cuántos reinicios ha tenido la saga y de todos los experimentos que han hecho. Contamos con este increíble estilo de animación. Este es el camino. La película contará con una segunda parte confirmada por Paramore. Y en esta segunda parte podemos recuperar muchos puntos perdidos en esta primera. Tomemos este reinicio como bueno. Gracias a la escena post-créditos, la cosa puede mejorar bastante. Con unas tortugas ninja algo más maduras, ahora eso sí, sería necesario que el protagonismo exclusivo de ellas, no del resto de personajes. Yo personalmente recomiendo ir a ver la película, la verdad es que me ha gustado, sale con buena sensación, sí que hay mucho cambio, como os he dicho y demás. En fin, la película es positiva, yo la recomiendo ir a ver, si sois fans de las tortugas ninja, si habéis crecido, pues ya os digo. Yo crecí con la serie de los 90, con los juegos, tenía los muñecos, Michelangelo siempre ha sido mi favorito. Pero he de decir que en esta película el que sobresale por encima de todos es Leonardo. Al igual que otras películas, Rafael era como el protagonista. En esta Leonardo se lleva la película y la verdad es que para mí es una buena película de animación. Yo os diría, si fuera mala, no la recomendaba y os estoy dando el veredicto positivo de esta película de las tortugas ninja. Espero que os haya gustado este vídeo, ya sabéis, darle like, suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Gracias!